¿Tiene una cavidad extremadamente grande o un diente que se ha roto o dañado? ¿Tiene síntomas de infección como dolor punzante o sensibilidad a la presión o cambios de temperatura? Es posible que sea candidato para un tratamiento de conducto para eliminar el problema. Nuestros especialistas en tratamientos de conducto en Antoine Dental Center podrían recomendar este procedimiento para preservar la estructura y función del diente, en lugar de una extracción que podría causar más dificultades en el futuro. Un tratamiento de conducto elimina el tejido infectado o enfermo desde adentro de la raíz. Una vez que la zona esté completamente adormecida, nuestro experto en tratamientos de conducto de Houston extraerá las estructuras infectadas o dañadas, limpiará la zona y colocará un material medicinal para favorecer la curación. Una vez que el diente se estabilice, se podrá restaurar de manera permanente con una corona de porcelana. Considerado una vez un procedimiento difícil para los pacientes, nuestros expertos en tratamientos de conducto de Antoine Dental Center hacen que la experiencia sea lo más agradable posible, incluso usando un sedante para garantizar una experiencia más relajada. No sufra innecesariamente por un dolor de diente causado por infección o enfermedad. Llame al 713-787-6453 para programar una consulta con nuestros expertos en tratamientos de conducto de Houston en Antoine Dental Center hoy mismo. ¡Gracias!